Vamos a recordar, buenas tardes amigos, un precioso tema de esos de la época de oro Voy a apagar la luz, aquí acompañados con el gran Yeyo Gambo Para todos ustedes recordamos este precioso tema Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar volar a la imaginación Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Ay, yeyo, yeyo, yeyo Voy a apagar la luz Sí, hay que apagarla Un saludo allá a Sempoala, Veracruz, para el señor Nini y todos los amigos de allá de ese precioso lugar Sempoala Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Por eso voy a apagar la luz Por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti En ti Muchas gracias, gran yeyo, gran boa ¡Gracias! ¡Gracias!